Lo cantamos, Milagros de Cristo Adorale mi hermano, adorale mi hermana Los cielos vamos a Dios hermanos A los que nos ven a través de estas cámaras Vamos cantando en esta noche Y soy agradecido a mi Cristo por todo lo que ha hecho y vivir Eso es Por todo lo que ha hecho y vivir Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Todo lo que tengo se lo debo a Él Y su nombre yo la amaré ¡A la hora pues! Estoy agradecido a mi Cristo Por todo lo que ha hecho y vivir Estoy agradecido a mi Cristo Por todo lo que ha hecho y vivir Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y su voz yo la daré Todos cantando una sola voz Batalla no es batalla Si no viene la lucha Si no hay una prueba Batalla no es batalla ¡Vamos! Batalla no es batalla Si no hay una lucha Si no hay una prueba Batalla no es batalla ¡Ahora digan conmigo todos! Y hoy estoy Tú estás Milagro de Cristo El pastor está Los cantantes están Todos estamos en la batalla ¡Otra vez! Y hoy estoy Tú estás Milagro de Cristo El pastor está Los cantantes Todos estamos en la batalla Vamos Milagro de Cristo Gracias Señor Por ayudarnos En medio de tristeza En medio de lucha En medio de fuego De tríxicas ¡Oh Santo! ¡Gracias! Vamos a seguir cantando esta noche Vamos mis amados hermanos Estoy agradecido conmigo Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi ¡Díganme pues! Por todo lo que ha hecho en mi Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él ¡Díganme pues! Estoy agradecido con mi Cristo ¡Díganme pues! Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y su nombre yo la doble ¡Vamos! Batalla no es batalla Si no hay una lucha Batalla no es batalla ¡Otra vez! Batalla no es batalla Si no hay una lucha Si no hay una prueba Batalla no es batalla Lo que tengo se lo debo a Él Y yo estoy Tú estás Los milagros de Cristo Los pastores Los cantantes Todos estamos en la batalla Lo que tengo se lo debo a Él Y yo estoy Tú estás Los milagros de Cristo Los pastores Los cantantes están Y todos estamos en la batalla Así es hermano Todos estamos en la batalla Pero el que nos va a ayudar Se llama Jesucristo Él está con nosotros Aleluya Gracias Padre Santo Por ayudarnos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias Jesús! 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 Gracias.